Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí en el mundo 18, en la fase número 9. Vamos para allá, rápido, rapidito, que yo creo que esta fase va a ser medianamente larga. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Vale. Pues empezamos a tope. Bueno, empezamos aquí a tope, a dar candolita a todos. Contra estos yo creo que lo mejor es el espadón, el sable. Y se viene el finalcillo, ¿eh? Serán 11. Esto no puede interactuar. Serán 11, vamos por el 9. A ver. Salgo de aquí y salgo de aquí. Pero hay que mantenerlo pulsado. Te ponen la monedita para que caigas y te des cuenta. Vale. Vale, es ir por aquí. Nos está persiguiendo ahí un algo. Esto parece como una ciudad. Oye, ¿te importaría echarme un cable? Vale, Lorraine, te necesito. Aleja los monstruos. Vamos a alejarlos. Pero ¿qué haces? Prepárate para pelear. Si me has traicionado con tus clones. No me fío de ti, Lorraine. Vale. Gracias. No me imaginaba que vendrías. Se debo en la tinta que la palma está hace 450 años. ¿Quién te dijo eso? Ya veo. Fue Binet. Bueno. No va del todo desencaminada. Te explicaré un poco por haberme salvado el pellejo. No soy más que un rental que cayó en la mente colectiva cuando creí el cuerpo más cercano que había, el de Lorraine. Este cuerpo pertenece a ella, la propietaria del mesón de Havenhold. Creo que por eso quien me creó me llama Lorraine. ¿Quién te creó? Supongo que nunca te lo dije. Que es... Cadem. El tío al que persigues. Aunque creo que he dejado de serle útil a mi creador. ¿Cuál es el objetivo de Cadem? De acuerdo. Dado que pronto averiguarás... De todas formas. El objetivo de Cadem es hacer que emerja la entidad principal del... De la Lopse. No puedo pararlo. Chicos, no lo estáis viendo. Ahí. Habrá una flor mastodóntica. Ya es un paso, pero... Aún no podemos estar seguros. Porque la Lopse escapa a nuestro entendimiento. Ahora vamos a por Cadem. ¿Por qué traicionas a Cadem ahora? ¿Necesitas más aclaraciones? Necesita más... Veo que... Eso es porque Cadem intentó detenerte. Cadem decía que... Te necesitaba para derrotar a los invasores. Así que intenté frenarte. Porque hay muchos peligros aquí. Pero has llegado hasta aquí. Y seguramente... No te detendrás ni... Retrocederás. Porque ese es el tipo de persona que eres. Además, ha molado bastante estar cerca de ti. Así que seré tu mariposa una vez más. ¿Te fiarás de mí? Fíjate de ella. Me fío. Me alegro que el tiempo que compartimos no fuera en vano. Por cierto... ¿Dónde está nuestra princesita? Si hasta escribí en la carta para decirte que he echado de menos. Cuéntale lo que ha pasado. Veo que ha pasado un mogollón de cosas en mi ausencia. También me hubiera encantado conocer a Binet. Vas a ir a por Cadem. Así que te llevaré hasta donde pueda. Vale. Vale. Vamos a ver. No veo nada que poder arrastrar. Deja de mirarme y mueve... Auxilio a los Reyn. Ya me voy. Envía a los Reyn de avanzadilla. Id juntos. Id juntos. Algo como esto, por ejemplo. No puedo mover. No puedo mover. Es llamativo que preguntes eso recién ahora. Este lugar es el reverso del mundo que vemos. Si hay que ponerle nombre, supongo que podremos llamarlo el ultramunto, como los ultraentes de Pokémon. Lavosé, hecho por Lavosé para Lavosé azul. Puede que no te parezca, pero que rebosa de Lavosé hasta el aire que respiras en este momento. Lavosé que aquí permanece inerte hasta en el mundo. ¿Y qué me dices de los monstruos que te estaban devorando? Eran monstruos... Que estaban despiertos. Qué rayada de capítulo, eh. Son remanentes nacidos del miedo y odio extremos enraizados en Lavosé. Es caigo fatal, por eso estoy fuera de la mente colectiva. Muchos de ellos pasan al mundo real al nacer, pero... En algunos de ellos podrían estar todavía aquí, así que será mejor ir con cuidado. ¿Vale? Entonces nos vamos. Vamos a hacer esto. Nunca hay que dejar nada sin destruir en este juego. Dos moneditas y vale. Esto tengo que empujarlo. Y conseguimos esto. ¿Y esto qué es? Para volver... Volver como estaban, vale. Vale. Volvemos por el otro lado. ¡Ey! Esto, claro, no están aquí. No puedo pasar. Vale. Tracemos de comprender que ahora tengo que hacer esto. Vale. 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 Suficiente. Vale. Tengo que irme al otro lado. Vale. Vale. Y necesito que venga para aquí. Por un milisegundo... Se logra. Vale. ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Vale. 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 Esta aquí no puedo. Tengo que darle aquí. Vale. Ah, vale. No había visto esto. Vale. Y ahora me va a dar... ... ... ¡Suscríbete! ¡Fua! ¿Cómo hago esto? Vale Si hago... Como ya están bajados Si pongo esto aquí, cortarán las llamas No porque están dentro estas llamas Tengo que venir hasta aquí Pero tengo que pensar... Vale, podré quemar... No... No puedo quemarlas Aquí está la clave, pero... No puedo... Lo único que se me ocurre... Con esto... Es... Mover esto... Activar otra vez eso... Y lanzar... A ver si se prenden... No, no se prenden desde ahí... Estoy liando demasiado, creo yo... ¡Andale, ches! Si paso por el centro no pasaba nada... ¡Qué burro soy, macho! Creo que le he liado... Pero ahí me faltaba aún algo, ¿no? Aquí no había un... Este por abrir... Sí... Tengo que abrir esto... Tengo que abrir esto... Por aquí... Bajar esto... Ahí está... Vale... Vale... Ah... Que esto es para moverse... Vale... 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 Tiene... Este me lleva para aquí... Este me lleva para allí... Y este para ahí... Entonces... Tengo que... Mover este... Para aquí... Le he liado... Vale... Perfecto... Pero le he liado... Me he pasado de... De largo... Porque si no... No llego... A esto... Bastante sencillo, la verdad... Solo que... Yo soy un petardo... Y... No hay más que hablar... Se baja el primero... Pero no el segundo... ¿Cómo estás container? Y si le doy a esto... Ah... Es que aquí hay otros... Tengo que hacerlo... Pero al revés... Vale... Yo creo que así... Es suficiente... Vale, perfecto Logradito Esto Ya podemos irnos Mierda Vale, vamos por aquí Y ya está Vale Ahora podemos ir por aquí Ya lo entiendo Ya lo he pillado, chavales Entonces aquí se rompe esto Y punto pelota Vale Esto me trae para aquí Esto me trae para allí Porque esto me trae para abajo Todo Esto me trae para abajo Esto me trae para arriba Vale Me choco contra esto Y de qué me sirve A ver si pongo esto aquí Pero no tengo llama No lo entiendo, tío En este punto estoy un poco Vamos a ver Es que aquí en el centro No puedo pasar Y esto es temporal No me da tiempo Ni de broma, ¿no? No llego Comprendo lo que quieren que haga Pero yo creo que no me da tiempo Mierda Yo creo que no es tiempo suficiente No Buah Milagroso, ¿eh? Complicado, ¿eh? Esto ha sido complicado Ahora la cuestión Voy en el... Este... Correcto Parece que sí Ya sabéis que no me gusta nada Vale Aquí estamos Un segundito, chicos Un segundito Ya estoy Vale Para vosotros ha sido nada Vamos allá Se graba todo Perfecto Vale Has venido a salvar... A salvarme Espada El campeón Estar ante la espada del campeón Así me trae recuerdos del pasado Has dicho espada del campeón Estar con la princesa Si quiere... Si que parece auténtica Empuña la espada No pasa nada Seguro Ah, no La espada Espada del campeón Milu Milu ¿Estás bien? No te habrás lastimado O sí Estaré alucinando He oído el nombre del usuario Caritontuna Minet Milu ha vuelto No se ha detectado No se ha detectado a Milu Dentro de Haven Hall Es necesario un examen Del estado mental De Mini Usuaria Que no se detecta Pero estoy seguro De que Milu Está aquí Minu ¿Qué pasó ahí dentro? Encontré la espada del campeón Encontraste a Lorraine El ultramundo El ultramundo Dices que Es el otro lado De este mundo Encontraste la espada del campeón Minet La espada del campeón También existe en el ultramundo ¿Habías oído algo así antes? Teóricamente es imposible Que un objeto Existe en dos mundos Simultáneamente No obstante Si algo así existiese Podría actuar como Mediador Entre ambos mundos ¿Es como Telepatía? No estoy Segura Pero creo que Gracias A ella Podré ver como Tal Como veo a Milu O algo así Princesa ¿Estáis bien? Aguantando Aunque todavía Hay un mogollón De monstruos Hacemos lo que podemos Tú también aguanta Un pelín más Ya tengo la espada Del campeón Otra vez ¿Por qué estás hablando A nadie? Se te ha ido la olla Dímelo cuanto antes Así que puedo formar Buscar otra forma De salvarme He visto a la princesa A la princesa Se te va un poco el coco Qué pena Venga Pues vale Esa es la espada Será auténtico Calculo que no te dará daño Vale Vamos aquí Siempre hay que romper todo Pocas monedas La verdad Ahora empe... ¿Eh? ¿Me he olvidado de algo? Milú Percibo algo sospechoso ¿Me ha todo bien? No sucedió nada Gran jefazo ahora Pero... ¿Lamente interrumpir la charla Tu amiga imaginaria? ¿Está pasándolo? Hay que enfrentarse Hay que enfrentarse A los capullos estos Puede ser... Vale ¿Cuál es nuestra situación actual? Princesa de socorro Milú Perdona que te pinche el globo Pero mira hacia allá Vale Caden A partir de ahora Vamos a mirar hacia el futuro Hermoso futuro Que nos... Los guías Nos revelaron El camino correcto Es el mundo Lilith Nada de esto va a funcionar Porque el camino correcto No existe Lo único que queda es La flor que encontraste No es la respuesta Caden Lilith ¿Cómo lo vas? ¿Tan? Caden es la flor Te convertirá en un monstruo ¿Vale? Está... No sé si es lo que te está frenando Eso... Ese tipo de final No va contigo Tú debes estar a mi lado Junto a la figura heroica De la siguiente generación Para derrotar a los enemigos Del futuro También Clara Aunque ella duerme Actualmente Pues vale Sígueme Eres mi ancestro Que adopto la forma de Cammy Tú también lo viste Milu Ha sido Como ver un vídeo 0133 Mi creador La reina Lilith Es el recuerdo antiquísimo El tiempo y el espacio Están mezclados Allí arriba Un segundito Chicos Que tengo que hacer una cosa Vale ¿Podrías explicar qué estaban haciendo? ¿Podrías explicar qué estaban haciendo? ¿Tú también los viste? Sí, con claridad mediana Lo que acaba de ver es un recuerdo enraizado del ultramundo Probablemente habrá surgido en respuesta del poder de la espada del campeón Vale, entiendo que hay tres capullos Entiendo que tengo que derrotar a los tres No sé qué saldrá de ahí El lado positivo En los recuerdos Ah no, hay cinco Este lugar Vale Incidente Incidente Llamarse inflexión Actúan como un cáncer en este mundo Cinco Veces desde que tú No parece que tú podrías que lo cure Es mi momento de dar la talla Venga Tienes mucha confianza Quiero Derrotar ya esto Descubrir Descubrió Algo de los Reign Yo también seguiré luchando Aguanta Venga Ay, bueno Una Omnios energía Bloquea el camino Vale Tengo que Derrotar a los otros cuatro Y luego ya A este grandullón Vale A ver Pesaos Priscila es Mi sol Mi luz Por haber Aniquilado Completamente Al dios Demonio Belial Y haber puesto A salvo A Priscila Estaré eternamente En deuda Con vosotros Gracias Milu y Camila Claudio Sobre lo que te pedí Priscila y yo Y toda la ciudadanía Del condado Demonial Está en deuda contigo Te entregaré La unidad de maná singular Que me pediste La guerra contra los invasores Quien quiera que sea el enemigo Si alguna vez Te hallas en guerra El condado demoníaco Estará a tu lado Gracias Claudio Padre Hija mía Larga y oscura noche Ha concluido Tus días De horribles pasadillas Han terminado ya Así que No temas Padre What? Me tengo que No me acuerdo De como era Esto Rencor Buah Que dices No me acordaba De esto Que me dejes En paz No me acuerdo De De la dinámica De esta Tío ¿Por qué cambio Sin querer? No me acuerdo De la dinámica De esta Me va Me va a derrotar Pero A esto me cura Mierda No le saco demasiado ¿No? No le saco demasiado Pero parece que me voy a Curar Menos mal que han puesto Las curaciones Malditos rencores Malditos rencores Que malo es el rencor Amigos Pristila Pristila Vale La derroté A ver A ver Ostras Esto va a ser Largo Mierda Mierda No me queda Es que ahora encima Soy bobo Game over Vamos a revivir Me voy a gastar Aquí una de gemas Porque si tengo que derrotar A todos Va a ser Esto va a ser Infumable Le golpea ¿O no le golpea? ¿Eso le golpea? No sé si le golpea Sí, parece que sí Que le golpea Rencores Rencores Con lo que me gusta A mí Ir a melee Tío Que salgan enemigos Así Y tal No me mola Eh, eh, eh Pero ¿Qué tengo que hacer ahí, tío? Me voy a dejar Las 15.000 gemas Que tengo Así Haciendo Haciendo S Esto si lo escojo Esto me cura Me protege Eso me protege ¿Qué ha sido eso, tío? No entiendo ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Mierda Ay, me tiene que golpear Le hemos quitado La mitad de la vida Al menos Puedo atacar Desde bastante lejos Mierda Tengo que coger No puedo coger Los grandes Tengo que coger Los pequeños Tengo que coger Los pequeños De eso Pero no me acuerdo Cómo me protegía, tío Me quedan 50.000 40.000 Y después de esto Viene el loto 30.000 30.000 Fua, es que No Los pequeños Eran los pequeños Mierda También burro de mí, eh ¿Qué es esto? ¿Qué era eso, tío? A ver, me da igual Perder las gemas Pero Quiero entender La dinámica Para poder vencerla Ya no por gastar gemas Vale Derrotadita Parece que conseguiste algo ¿Qué pasó? Creo que he visto La historia De un mundo distinto Se siente Bah, esto mismo Debería ser Que habría Ocurrido la profecía Me alegra que haya Regresado de una pieza Entonces creo que también Te dejaré a ti Vale Guardado el progreso Me puso Y me he olvidado De una de las piezas amarillas Se dice Que los propietarios De Heavenhold Son la reina Y la figura guardiana Parece que Ventilaron A los invasores Vale Nadie En particular No me he curado Soy bobo, ¿no? Venga Vamos a pasar Esto rápido Porque me voy a tener Que enfrentar A muchísima gente Aquel fracaso Algún éxito Venga Buah Eh, no me puedo mover ¿Qué me estás contando? ¿No me puedo mover? ¿Por qué no me puedo mover? Cada vez que me golpea No puedo moverme ¿O qué? Pero encima Pierdo esto Mierda 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 Eh, no puede ser Que me quede paralizado Cada vez que tal Tío Uff Muerto ¿Pero qué? ¿Qué haces? Salta aquí Este me va a costar Más que el otro, ¿eh? ¿Qué ya es decir? Joder, macho Le he pillado un poquito La dinámica Pero el Tener que estar Todo el rato Así alejado Venga, ya Ahí no me pudo dar ¿Puedo hacer que le golpee a sí mismo? No ¿Pero qué hace? ¿Por qué rebota? Joder, macho La que me ha dado Vale Vale La mitad de la vida Ahora mismo Y luego Claro Tendrá Una segunda Pero tío Se estoy corriendo Hacia abajo Mierda Ahí gire Lo evite Ah, es que cuando él Me da Reboto Y ahora viene con escudo Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, loco 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 Ahora Mira Me golpeo Pero no me dejo Aniquilado He tenido que escapar ahí Si logro pasar esta fase Sin más renovaciones Sería la bomba No, me mata Me mata Dos golpes Y me mata No, le quito los Veinte mil No 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 Por diez mil puntos Que le faltan, tío ¿Dónde estás? Qué pena, tío Tener que renovar ahí Me ha dado mucha rabia Milu Lo que acabamos con él De verdad El camino correcto El futuro de mi ancestro ¿Vale? Pasada Protegiéndole Ta 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 Siempre está a mi lado Vale Vale Ahora estoy bien Sigamos adelante Milu Pero eso se ha guardado Eh Un momento Vamos a coger la tercera De estas De estas Vamos por aquí Y aquí está Esto Era lo que me faltaba Bueno Tengo allí para curarme Aunque creo que ya estoy con toda la vida al completo Vale Vamos a tope Es que se viene gorda Vale Voy a pasarlos rápido Porque tengo prisa ¿Vale? Llevamos cuarenta y seis minutos Morrian Bueno Nos vamos a enfrentar a Morrian ahora La bomba Será la bomba Erina Regresemos a la capital Larguísimo esto Como me tengo que enfrentar a cuatro monstruacos de estos Erina era mega complicada tío Erina O Erina Morrian La flor está enorme Fuah Fuah Es verdad Esto Buah No me he acordado De salir Es que ahora encima Ir hacia arriba No le voy a quitar ni la mitad de la vida Voy a tener que Renovar Pero vamos He tenido suerte ahí No Vete hacia abajo Pero por qué me han lanzado ahí Hacia afuera Bueno Mitad de la vida En breves Era imposible Ahí por donde escapo Están las plantitas Miradana Acuérdate de salir Milu Se va el escudo Y ahora Se viene El que me Lo del circulito ¿No? Llegamos a la mitad de la vida Un segundo chicos Como salgo Vale Ya estoy chicos Paquetito Hay que Seguir a A por Morrian Vamos a ver si Logro vencerla Medianamente rápido Los esquivamos 15.000 Bueno si 15.000 Ya me gustaría A mi 15.000 No Suspendida 100.000 100.000 115.000 Vamos a ver Es que no puedo correr Hacia ahí Nada Me tienen que dar Es que Vale 90.000 Me encierra con esto Me quito Tal Tengo que Uff Los he esquivado Todos eh Creo que no me ha tocado Ni uno 40.000 35.000 30.000 Ahí me dio Innecesariamente Tenía que haberlo esquivado 20.000 Vale No se cuantas veces Con esta eh Tu progreso se ha guardado Vamos a curar Uff A ver Se puede hacer todo Sin ir a lo loco Pero estoy yendo a lo loco Y es lo que pasa Porque tengo que marcharme Y A ver La verdad espero que No haya El del medio No sea enfrentamiento Comandante del cuerpo Eh Lo siento Voy a pasar lo rápido Que me tengo que Que marchar Volt Vale Falta un año Uff Creo que ahora que me Falta Estelita ¿No? Bobadas Es el comandante Perfecta Es que esta va a ser La Camila ¿No? La La Esta que me costó Tanto Tío Seguiré la voluntad De ambos Ah no Jerry Littlebolt Como Ah vale Ah mierda Que he cambiado De arma He cambiado de arma Sin querer O me lo ha cambiado Solo Vale Vale Pero este Parece demasiado fácil No va a ser así de fácil ¿Verdad? Ah este tenía otra transformación Claro Tenía otra transformación Yo creo Efectivamente Un ser renacido ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Estoy detrás de esto No sé A ver Si que es cierto Que con las gemas Si te dejan infinidad De resurgir Pues ya está Había que hacer que destruyese eso No acuerdo para qué Le quitamos bastante Este tenía dos o tres formas Y es que la última Como sea La que me costó tantísimo Tío Me va a Fastidiar Porque tenía dos o tres formas ¿No? La comandante Estaba muy guapo Pero Había que pillar No me acuerdo bien Que era lo que había que pillar Bolitas azules Bolitas rojas Algo así Me parece Me da Me golpea Pero Le termino matando No Demasiado fácil este Tu progreso se ha guardado Y me queda ya Solo la del Este Que va a ser la tochona ¿No? La que os digo Que me mataba No me acuerdo de la dinámica Bien Fua Es que esta va a ser Esta va a ser Insufrible Vale Y tengo que irme Me van a interrumpir En diez minutitos Si no lo mato rápido Ahí está Amigo mío Lo siento Esto lo he pasado rápido Vamos a enfrentarnos a esto Había que... No me acuerdo Bien tío Para que te dise Una protección O algo así Y así poder atacarle No me acuerdo bien De como era la dinámica Está bien Tenemos asuntos pendientes Vamos a... Por este mundo Ta 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 Vamos a... Vamos allá... Era primero Coger las rojas Creo No Había que coger Unas rojas Y ahora tengo que coger Las azules ¿No? Para que me diese El escudo Vale Vale Ahí es que Si no me acerco Bolitas rojas Bolitas rojas Al principio Y ahora es Bolitas azules Para la protección Tío Antes lo hice bien ¿Y por qué ahora mal? Vale Rojas 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 Y ya empiezo Con las azules Una Dos Tres Cuatro Me dan a muerte Estas ¿Eh? Le sobreviví Uno Pero estoy Muertísimo Interrumpo esto No Son las rojas Azul Azul Y azul ¿Por qué? ¿Qué me ha dado ahora? Está a tiro de piedra Ya Cinco mil Cuatro mil Tres mil Tres mil Dos mil Vale Se transforma Y aún tenía otra transformación más ¿No? No Aquí tocaba Primero Son las rojas Azul Azul No Tío No me puedes dar con eso No tengo protección No entiendo ¿Quién se le ocurrió a este nivel, tío? Es que es hasta muy largo Llevo una hora jugándolo Para ser este juego Es bastante largo No, no Me ha sacado de esto Tengo que quedarme aquí No, me aniquila Maniquila Maniquila Pero vamos No me acuerdo bien De la dinámica De esto Era al revés Tengo que coger Las azules Primero Le damos Pero me estoy quitando vida, tío Hemos quitado la mitad de la vida Al menos Cien mil Es que A mí que me lo expliquen El gasto de gemas Que estoy haciendo Menos mal que No me he dedicado a A hacer invocaciones, tío Mierda Es que no puedo, tío No puedo Por suerte Me he gastado ¿Cuántas? Cuatro mil gemas En este capítulo Pero Es que Me tiene que dar El escudo, ¿no? Diez mil Es que ya Me la va a pelar Lo hemos logrado Milu Tú eres feliz ahora Lo soy La gente De los recuerdos Que vimos ¿Crees que serán felices En este mundo? No dejo de pensar ¿Cuál era la diferencia Entre los recuerdos Que vimos Y el mundo En que vivimos ahora? Había una diferencia Yo Todos los recuerdos Que vimos Eran así Que a mí Estaba allí En lugar de mí Y ahora Una figura Caballeresca Mucho más fuerte Que tú Milu Gracias a esas figuras Todos parecían Más felices Mucho más felices Que en el mundo Que vemos ahora Y la figura Empuñaba la espada Del campeón A solas No como ahora La espada del campeón Tiene dos propietarios Si la espada del campeón Sigue teniendo Dos propietarios Tarda temprano Princesa Debes desaparecer El resultado Sería el mismo Con O sin vos Princesa Las cosas Han mejorado Contigo Vale Gracias por Consolarme Milu Ya no te Comportaré ¿Eh? Así que no te preocupes Por mí Y sigue adelante No puedes esperar Más allá ¿Por qué tenemos Tal? Vale Vamos a abrir la puerta Bien hecho Continuamos Vamos a curarnos No me quiero ni imaginar 4.000 o 5.000 gemas Me he gastado Solo en la última 1.200 Vale Ya no quedan monedas Y tal Va a ir directo Espera Milu Lamentablemente Hasta aquí puedo llegar Vamos juntos Es muy chulo Lo que has dicho Ojalá pudiera Vale Ahí delante Le podría llamarse La identidad La voz Incluso ahora Suena en la voz Sigo adelante Aunque sea un poco Ya no seré Lorraine Tu mariposa Se le la posee Así que ahora Somos esto Vale O sea ya estará acá Nuestro creador Nuestro creador Sacrificó Tal Aunque no sé Si encontró Lo que buscaba Si fracasó Si quieres detenerlo Será mejor Que te prepares Para sacrificar Vale Te deseo Buena suerte Ok 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 Hacia de arriba No hay nada aquí Porque Ya tengo todo Una hora seis De capítulo Por ir a lo loco Y tengo prisa Así que Nada chavales Lo dejo por aquí Rapidito Me dan estas 150 gemas Me vienen genial Eso no lo voy a negar Capítulo diez Y Fuad De quince mil y pico No me he gastado tantas Como pensaba Pero nada chavales Espero que el video Se haya gustado Os haya servido Os haya divertido Y os haya entretenido Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos En más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente video No me falléis 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 No me falléis